El municipio de Guanabacoa en esta capital tiene más de 129 kilómetros cuadrados con 18 comunidades alejadas que no poseen red de tiendas. La comunidad de la sepultura del Consejo Popular Minas Barreras, por ejemplo, colinda con la provincia de Mayabeque. Hasta allí llega la denominada red ampliada que integran los puntos móviles. Tenemos varias comunidades, de hecho son 18 comunidades, donde quisiéramos llegar todos a la vez, pero no es imposible a veces por el abastecimiento que pudiéramos estar logrando en nuestro municipio. No obstante, el Consejo de la Administración se esfuerza cada día por estar llegando a esos lugares tan intrincados y que hoy la población no tiene una tienda correspondiente. Por una lista que confeccionan los CDR, se garantiza que a cada vivienda le llegue el mismo módulo. Las comunidades siempre le dan prioridad al personal de salud, a los discapacitados y a los vulnerables. ¿Qué le parece esta venta? Bastante buena, sí. Sí, es que nos traen los productos aquí y bueno, podemos comprar y todo se nos ha hecho bastante fácil las cosas. Eso es muy bueno, que no sean todas esas otras cosas. Las latas de puré también deberían, porque cocinamos tan bien, tú lo entiendes, nos hace mucha falta eso. Porque es el puré, aceite, pero bueno, el módulo como tanto, uno resuelve. El gobierno se ha encargado de traer estas guaguitas con estas mercancías para acá y mira, como estamos mirando el pueblo, está alegre, contento. Todo el mundo está comprando lo que le están despachando, ya sea un módulo con pastelientes, jabón, detergente, otras cositas. Y están muy agradecidos de esto. Lo que bueno, sí, como todo, que sea más a menudo, porque esto está muy entrincado aquí atrás. Además de acortar distancias, los puntos de venta móviles evitan el traslado de gran cantidad de personas de una comunidad a la otra. Algo muy importante en estos tiempos de pandemia. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.